Más de 200.000 vistas en este short de un What If, Kratos entrando al universo de Darksiders, y lo cierto es que me llamó muchísimo la atención la cantidad de personas que les gustaría que ocurriese. En serio he leído muchas teorías y conclusiones bastante interesantes, así que hoy vamos a hacer lo posible. Aviso importante, si sos ultra fan de Kratos o de Darksiders, cordialmente y con el debido respeto te invito a retirarte en este preciso instante. La idea no es generar conflictos entre comunidades. Algunos podemos llegar a ser demasiado pasionales con lo que nos gusta, pero no por eso debemos olvidar que son productos ficticios, a fin de cuentas no son nada más que entretenimiento. Antes de arrancar con el versus en cuestión, tenemos que aclarar rápidamente ciertas interpretaciones variadas que suele dar la gente a la hora de comparar ambos universos y sus personajes. Primeramente, si Kratos entra al universo de Darksiders, no perdería sus poderes ni magias como se cuenta en Ragnarok. Los versus jamás tienen en cuenta este aspecto, si no directamente ni se harían. En segundo lugar, vi algunos comentarios argumentando que Kratos simplemente tiene que destruir al consejo abrazado y así acabaría fácilmente con los jinetes. Permítanme decir que la cuestión no se resuelve así de sencillo, ya que el consejo es más poderoso de lo que aparenta, ya que surgió para mantener el equilibrio en el conflicto entre ángeles y demonios. Una tarea de tal magnitud no podría cumplirse eficientemente por entidades sin la capacidad necesaria para cumplir la voluntad del mismísimo creador. Para empezar, ellos fueron quienes les dieron a los jinetes sus extraordinarios poderes, y también pueden quitárselos a voluntad, como lo hicieron con guerra en el primer juego. Así que tienen la capacidad de otorgar cómo quitar poderes sin límite de alcance en su potencial. Además, crearon a los vigilantes que acompañan a los jinetes en algunas de sus labores, por lo que poseen poderes de creación y destrucción, tanto de seres vivos como objetos inanimados y poderosos, como los siete sellos del Armagedón. También pueden torturar a su adversario, generando una cantidad inmensa de dolor, tanto mental como físico, como fue en el caso de muerte. Y el umbral de dolor que puede soportar este personaje es incalculable, pero aún así el Consejo pudo hacerlo. Y por último, estas rocas no son más que una representación física del Consejo, ya que no se sabe a ciencia cierta qué aspecto tienen ni dónde residen estas entidades cósmicas. Es más, ni siquiera se sabe cuántos seres lo conforman, ya que por ejemplo el Señor de las Ondonadas dijo que él mismo solía pertenecer al Consejo, y como verán, su apariencia no es la de un trozo de roca fijo en el suelo. Así que sabemos que como mínimo el Consejo estuvo conformado por hasta cuatro entidades diferentes, pero podría haber más. Nadie sabe eso por ahora, veremos si en el nuevo título anunciado se da respuesta a esta incógnita. Pero en resumidas cuentas, cuidado con subestimar al Consejo abrazado, las apariencias pueden engañar. El tercer punto a considerar es que ningún personaje aquí es inmortal, ni los jinetes ni Kratos. Los jinetes son inmortales al paso del tiempo, cierto. No obstante, pueden ser asesinados. De hecho, Guerra muere dos veces en los juegos y una en el libro. Y Kratos también ha muerto en los juegos en dos ocasiones. Y si ha logrado regresar al mundo de los vivos, fue gracias a la ayuda de Zeus y Gaia. Sin embargo, tal parece que la edad repercute de cierto modo en Kratos, ya que tiene una parte mortal. Por eso el paso del tiempo tiene efectos negativos en su cuerpo. Ahora bien, Kratos tendrá siglos de experiencia en combates muy variados con diferentes estilos de pelea y en cientos de escenarios con distintas condiciones y a múltiples escalas, sumado a que ha enfrentado enemigos de todo tipo. Pero los jinetes tienen milenios de hacer lo mismo y además en muchos mundos con diferentes ecosistemas y tipos de magias, por lo que su experiencia a nivel general es mucho mayor a la de Kratos. Aunque sí debo decir que la capacidad de adaptación de Kratos es tan grande que podría llegar a acostumbrarse a dichos entornos. Obvio si le damos el tiempo suficiente para hacerlo. Vamos, el Batman de Santa Mónica. Otro apartado que aplica a cada jinete es que son Nephilim, es decir, híbridos entre ángel y demonio, lo que los dota de fuerza, resistencia, velocidad, agilidad y longevidad muy superiores a la mayoría de razas de su universo. Aparejado a esto, los jinetes tienen una gran maestría en el manejo de diferentes armas, como lo hemos visto a lo largo de la saga. Y todas estas habilidades parecen haber sido potenciadas por el consejo mismo hasta límites insospechados, dado que siempre han demostrado más y más cualidades a medida que avanzamos en la historia. Además de esto, cada uno posee como montura a un corcel espectral con la capacidad de moverse entre mundos y una transformación que magnifica su tamaño, fuerza y resistencia. Esta última hasta volverlos prácticamente invulnerables al daño y regenera la salud perdida antes de dicha transformación. Más allá de esto, cada jinete tiene armas, poderes y otros recursos, como las armaduras abisales, que los diferencia del resto de sus hermanos. Debo remarcar que ni las armaduras abisales para los jinetes ni las reliquias que obtiene Kratos en la saga nórdica van a ser tomadas en cuenta, ya que en ambos casos se tratan de artefactos o mejoras opcionales, y cuyos usos en los juegos no son obligatorios para poder superar la aventura. Además, el video se haría exageradamente largo innecesariamente, y no me interesa abrumar a la audiencia con tanta información, ya que tendría que comparar pieza por pieza y exhibir los atributos de cada reliquia por separado. De lo contrario, no sería un enfrentamiento justo. Así que ¿qué les parece si arranco por el jinete más irreverente de los cuatro? Lucha, o Disputa, o Strife si lo prefieren. Para muchos este es el Deadpool de Darksiders, pero que no los confunda su humor ácido y comportamiento despreocupado, ya que lucha, de hecho, es bastante perspicaz e ingenioso a la hora de enfrentarse a los numerosos peligros que se le plantean. Es más, su capacidad para procesar información tanto del entorno así como para analizar la situación ante un adversario es lo que lo vuelve tan impredecible y letal, ya que es capaz de determinar fortalezas y debilidades en cuestión de segundos. No por nada es el gatillero más rápido que existe en su universo. Strife tiene en su poder las pistolas conocidas como Mercy y Redemption. Estas son capaces de disparar rondas sobrenaturales infinitas y cuya cadencia solo se limita a la rapidez con la que su portador tira del gatillo. Y por lo que pude apreciar, me atrevo a decir que Lucha posee la misma velocidad, o al menos se puede equiparar a la de Dante de Devil May Cry, lo cual a distancias largas podría darle unos cuantos problemas a Kratos, ya que lo mantendría fácilmente a raya mientras esquiva sus ataques, esto gracias a su velocidad de reacción. Además, Kratos no posee la misma velocidad de disparo con el arco. Aparte, Lucha posee un par de cuchillos que no parecen tener ninguna habilidad en especial, solo son dagas que maneja con mucha destreza, y aunque con estos podría causarle daño a Kratos, dichas heridas serían muy superficiales, ya que Kratos ha demostrado tener una increíble resistencia a cortes, golpes, caídas y hasta intentos de ser aplastado por titanes. Sin embargo, Lucha, al ser tan distractivo y evasivo, podría suponer un desafío con exigencia de nivel medio para el espartano. El tema es que si Kratos logra posar sus manos en el cuello de lucha, digamos que... Las habilidades de pelea de Strife se centran casi en su totalidad en el uso de sus armas de fuego, con las que puede disparar diferentes tipos de munición con resultados variados para cada uno. En primer lugar están los disparos cargados, proyectiles de mayor tamaño y mejor penetración. Aunque Lucha podría herir a Kratos con estos, dependería más del punto en donde se enfoque, ya que si el impacto se da en su pecho, no conseguiría hacer el daño suficiente, pero si en cambio fuese en la cabeza, tobillos o rodilla, digamos que ahí la cosa cambia. De todas formas, no bastaría para dejar a Kratos fuera de juego. Los disparos estáticos lanzan un rayo eléctrico que se conecta y dispersa entre los enemigos cercanos, reduciendo a la vez su velocidad de movimiento. Esto tendría un efecto mínimo en Kratos, ya que lo hemos visto enfrentarse enemigos que tenían control parcial o total sobre el tiempo, como Castor y Heimdall, y a pesar de que los movimientos de Kratos se vieron reducidos en dichos combates, eso no evitó que el espartano reaccionara a sus ataques con anticipación y los derrotara. Los disparos de gravedad generan agujeros negros que atraen a los enemigos hacia él, y tienen hasta tres niveles de mejora que aumentan el tamaño y duración. De nuevo, esto no es nada para Kratos, ya que pudo soportar la fuerza de arrastre y agarre de Hades cuando éste intentó robarle su alma. El disparo natural resulta en una amplia ráfaga de balas que tiene la posibilidad de generar orbes de salud al impactar en enemigos, es decir que con esta munición, lucha roba vitalidad de otros para aumentar la suya. El disparo de rayo genera un enorme láser de energía constante durante varios segundos, y los disparos de lava se adhieren a los enemigos y luego explotan, infligiendo daño en un pequeño radio alrededor. La velocidad de este tipo de disparo aumenta cuanto más tiempo se mantenga presionado el gatillo. Además de estas mejoras para sus armas de fuego, Strife cuenta con unos trucos adicionales que puede aprovechar a cortas distancias o para control de masas. En cuanto a su abanico de habilidades de ira están los abrojos, clones de sombra y el word ender, o fin del mundo. Al usar los abrojos, lucha a lanzar a pequeñas púas explosivas al campo de batalla y así cubrir mayor terreno. El clon de sombra genera una réplica de sí mismo que dispara durante un breve periodo. Si bien puede ser un señuelo útil para distraer momentáneamente a Kratos, esta habilidad no es nada nuevo para el espartano, ya que lo vimos enfrentarse a personajes como Zeus, que podía generar copias de sí mismo tan poderosas como él, y Kratos pudo superarlo de todas formas. Además, el nivel de intuición que tiene Kratos es bastante agudo, por lo que se daría cuenta casi de inmediato cuál es el verdadero lucha. Por último, su as bajo la manga es el world ender, una habilidad en la que Strife combina sus pistolas para disparar una única y gran explosión que causa una cantidad masiva de daño, y puede desaparecer casi cualquier cosa que esté en su radio. Con este ataque especial sí que podría causarle bastante daño a Kratos, más no dejarlo completamente fuera de combate, ya que luego de aguantar el impacto, Kratos se recuperaría rápidamente gracias a su factor curativo para seguir peleando. Pero si lucha aprovecha la oportunidad y continúa atacando a Kratos mientras éste se encuentra todavía debilitado, me cuesta un poco determinar el resultado. La verdad, no me atrevo a darle un cierre concreto, así que mejor les dejo esa parte a ustedes. Y finalmente, Strife tiene una transformación que lo vuelve bastante grande. Al usarla, sustituye su mano por una Gatling y le crea una cola que porta otra ametralladora. Además, posee la habilidad de disfrazarse, suplantando identidades para pasar completamente desapercibido, como lo hizo al adoptar la apariencia de Jones en Darksiders 3. Este recurso podría funcionar contra Kratos si lo aprovecha debidamente. Y por si están pensando en que Kratos pudo contra las ilusiones de las furias, eso fue gracias a Orkos, ya que fue él quien le reveló a Kratos que las furias eran las responsables de su alteración de la realidad. De lo contrario, Kratos nunca habría podido discernir entre lo que era real y lo que no. Y Orkos también le reveló el método para superar dichas ilusiones, el cual consistía en que Kratos se enfocara en objetos de su pasado, para así contrarrestar los juegos mentales. Pero lucha puede disfrazarse de cualquier ser, tal y como lo hacía Odín. De esa forma sorprendería a Kratos con la guardia baja. Aunque de todas formas y con todo su arsenal de combate, lucha saldría perdiendo. Pasando ahora a la jinete más arrogante, tenemos que Furia plantearía un desafío mayor al de su hermano. Furia ha derrotado los 7 pecados capitales, tanto individualmente como unidos en una sola amalgama de seres, gracias a envidia. Lo cual es una hazaña en absoluto menor, dado que de haber fracasado, eso habría puesto en peligro a todos los reinos y amenazado el equilibrio. Aparte, la fuerza de voluntad y resiliencia de Furia es equiparable a la de Kratos, por lo que la única forma en que ésta dejase de pelear sería estando muerta. Pero más allá de eso, ¿qué puede ofrecer en combate? Para empezar, su arma insignia, el látigo Scorn, fue creado por el herrero loco, el cual la ayuda a desplazarse columpiándose y tiene el poder de cambiar de forma acorde a lo que ella necesite en batalla. Por dar algunos ejemplos, vimos cadenas duales, garras duales, lanza y lanza de doble hoja, una hoz que a la vez puede dividirse, una espada que básicamente hace lo mismo, un mazo y un hacha. Otra habilidad que posee Furia es la de controlar insectos explosivos, esto se menciona en el juego de mesa, y tiene cierto nivel de telequinesis. Además de esto, posee una transformación que hace que doble su tamaño, la envuelva en llamas y en la cual maneja látigos dobles. En este estado definitivo, Furia posee invulnerabilidad y una enorme regeneración de salud, aunque es temporal. En su forma base, Furia solamente posee poderes telequinéticos, que son más que todo visibles cuando ejecuta a los jefes del DLC guardianes del vacío. Ahora bien, Furia podría darle problemas a Kratos con la telequinesis al comienzo de un combate, ya que Kratos jamás ha experimentado el ser arremetido con una fuerza semejante, pero dada su naturaleza resiliente, Kratos se resistiría a tal punto que rompería el control ejercido sobre él, y si eso no basta, todavía le queda su ira espartana, con la cual ha demostrado que supere incluso el poder del rayo de uno de los hijos de Thor. Ahora bien, los vacíos que usa Furia, además de ventajas sobre el entorno, también le otorgan ataques especiales elementales y añaden un efecto adicional a los esquives perfectos. El vacío de llamas le permite caminar sobre lava, hacer doble salto y quemar enemigos u objetos. Sus ataques no son especialmente dañinos, pero pueden causar daño periódico por quemadura. Su contraataque en este caso incendia a los enemigos luego de generar una explosión, y su habilidad de ira la convierte en un aura llameante, que inflige daño de fuego a todos los enemigos cercanos. Está de más decir que esto a Kratos no le causaría absolutamente nada. El espartano soportó temperaturas inmensas y es más que obvio que está acostumbrado al fuego. Aunque pueda sufrir quemaduras, su factor curativo es bastante potente. El vacío de tormenta le concede a Furia dominio del viento y la electricidad, permitiéndole invocar tornados cargados de energía, flotar o aprovechar una corriente ascendente para llegar a lugares inaccesibles por medios ordinarios. Su contraataque envía un rayo sobre el enemigo al tirar una lanza electrificada sobre él. Su habilidad de ira invoca tornados eléctricos que rodean a Furia y electrocuta a todos los enemigos cercanos. Si hablamos de rayos y fuertes ventiscas, Kratos se ríe al ver los atributos de este vacío, ya que aguantó los ataques eléctricos del mismísimo Zeus directo en su cara, y no solo ha soportado fuerzas de la naturaleza que podrían provocar ciclones, sino que ha demostrado un control perfecto de estas fuerzas también. El vacío de fuerza contiene la esencia de la fuerza y la gravedad en sí mismas, lo cual aumenta considerablemente la fuerza de Furia, tanto así que puede romper paredes sin importar el material. Puede formar una esfera a su alrededor con fragmentos de piedra, proporcionándole defensa extra, pero también puede aprovechar esto para atacar y desplazarse por ciertas superficies. Su densidad también aumenta bastante, hasta el punto de que puede caminar bajo el agua y resistir toda esa presión, además de fuertes vientos. También puede romper las defensas de sus enemigos con mucha facilidad. Usando su contraataque, golpeará el suelo con su arma luego de un salto, lo que repele a cualquiera dentro del radio de alcance, a la vez que causa gran daño. Con su habilidad de ira puede atraer a los enemigos cercanos y posteriormente desatar una gran explosión que inflige un daño increíble. Por supuesto, Kratos podría aguantar los ataques de este vacío, pero le dolerían un rato. El vacío de Stasis le concede a Furia el control sobre un poder similar al congelante, lo que le permite caminar sobre el agua, escalar entre paredes y atrapar enemigos u obstáculos en un campo de Stasis helado. Su contraataque libera sus espadas, las cuales giran a su alrededor a modo de escudo. Su habilidad de ira se convierte en un campo protector de Stasis en forma de un aura similar al hielo, que la hace invulnerable y ralentiza a todos los enemigos que entren en contacto. Es tan eficiente que incluso afecta a su adversario aunque realice un ataque a distancia. Si por alguna razón Kratos quedara congelado por este poder, no tardaría demasiado en recuperarse, ya que anteriormente vimos que puede incluso regresar a su estado normal luego de ser petrificado con la mirada de Medusa. En resumen, por mucho esfuerzo que realizara Furia y contando con los poderes de los Hollows, no sería suficiente para detener al fantasma de Esparta. Eso sí, no saldría de dicho encuentro totalmente ileso, dado que la agilidad y destreza de Furia aunados a su ingenio estratégico y posibilidad de combinar diferentes estados le permitirían, cuanto menos, plantarle cara al asesino de dioses. Ahora bien, habiendo finalizado con dos de los cuatro jinetes, imagino que muchos se dieron cuenta que a Kratos no le hizo falta ni la Hoja del Olimpo, ni los cestus de Nemea, la cabeza de Helios o incluso hacerse gigante, y lo cierto es que no, no necesitan nada de eso para acabar con Strife o Furia. Prácticamente con sus atributos de semidios e ira espartana es suficiente para superarlos. Obvio, hay ataques que lo lastimarían, pero no lo pondrían en una situación tan desesperada como para que se vea obligado a usar recursos tan destructivos. Sin embargo, eso podría cambiar con los dos hermanos restantes. Así es, estoy hablando de guerra y muerte. Pero tan tremenda labor solo puede ser llevada a cabo por un experto en Darksiders. Por tanto, he colaborado con Andy enojado para que sea él quien descierre a este versus. Los dejo en buenas manos, cracks. Espero hayan disfrutado esta primera parte. No olviden dejar sus valoraciones en comentarios y, como siempre, espero tengan excelente resto del día.